Esa chica anda apaga Rompieron sus cuentos de hadas Avísenle a ese príncipe que es el dragón Ahora la salva Casi ni brilla su mirada No sé qué maldición le cayó Pero he llegado yo pa' sacarla De ese castillo que la encerró Ella cuando brilla Hasta el sol se calienta La temperatura aumenta Es como la luna llena Hermosa, no importa en donde la veas Ella brilla fresh como Lulet Pero ahora anda apagada Y la verdad no sé qué le pasa Parece que una mala jugada La dejo sin ganas Ella brilla fresh como Lulet Pero ahora anda apaga Y la verdad no sé qué le pasa Parece que una mala jugada La dejo sin ganas No sé qué hacer Pa' que estés bien pero voy a quedarme a tu lado Pa' mirarte, apreciarte Porque es un diamante Necesita acogida La rompieron en trocitos y quiero juntar toditos los pedazos para pegarlos Para no verla mal Que me da dolor Para verla feliz Casi fallece yo Y ya no quiero que estés en la oscuridad Y si ella quiere la acompaño pa' que no esté sola No entiendo como gente está en látima Caso es que no beso Tan especial Ella brilla fresh como Lulet Pero ahora anda apaga Y la verdad no sé qué le pasa Parece que una mala jugada La dejo sin ganas Ella brilla fresh como Lulet Pero ahora anda apaga Y la verdad no sé qué le pasa Eh, parece que una mala jugada La dejo sin ganas Supo Yeah Ah Dejate la joya Parece que una mala jugada La dejo sin ganas Esa dama La dejo sin ganas Gracias.